creando esa forma de no poder recibir esa energía, pero al final están ahí disponibles para ti. Pero, vuelvo al, ¿tienes la capacidad de darle soporte a eso que estás envidiando? Exacto, porque justamente vamos a eso. O sea, al final, lo que tú no sabes, lo que tú no entiendes, lo que no puede de repente llegarse a dar de cierta manera, es esa parte en la que tú no entiendes que si tu pareja o la pareja de la persona a la que envidias está con esa persona, es porque esa persona tiene una magia, tiene ciertos dones, tiene una manera de ser, tiene muchas situaciones que tal vez, que tal vez tú no tienes. Entonces, cuando a ti lleguen y te regalen eso que tú querías, como decías, o sea, ¿de verdad lo vas a poder, lo vas a poder sostener? ¿En serio? Ajá. O sea, tú no eres esa persona. O sea, la, o sea, esa pareja está con ella por lo que esa persona es. Pero además tendríamos que entender que esta, o sea, todas las, muchas de las cosas en este plano, y hablando de personas, todos tenemos cosas maravillosas, lindas, y que a todos nos encantan, y vamos, todos vamos a tener cosas y formas que no son tan agradables para todos o para nadie. Por supuesto. Y entonces, también viene de esta parte de, de qué aprendiste que es la realidad que vives, ¿sabes? Es moldeable, no es moldeable, es donde yo te diría, ya te encasillaste en que eres pobre, en que eres jodido, en que no va a haber para ti, en que nada puede cambiar, porque entonces de ahí, ¿no? Si tú estás viviendo en situaciones o en circunstancias en donde todo el tiempo tú te ves y te permeas en espacios donde te llevan a esa circunstancia, a ese sentir, pues va a ser muy complicado lo que yo te decía. O sea, puede llegar alguien, tú puedes envidiar un coche. No te va a hacer cambiar la vida, ni disfrutar ni siquiera ese regalo, porque estamos hablando de esa capacidad que cada uno podemos desarrollar sobre el merecer. O sea, ¿merezco yo tratarme bien, respetarme, actualizarme, ¿sabes? Y entonces, si yo estoy siempre trabajando en estas formas, me voy a permitir llegar a espacios con personas, a lugares, materialmente en una posición distinta. Y no es que lo esté pensando, sino ese resultado llega por añadidura, ¿sabes? Porque estoy dispuesto y disponible a romper lo que hoy conozco de mí, me guste o no, y seguir evolucionando, ¿no? Y yo creo que también la envidia es una energía que a todos nos ha enseñado muchísimo, en padre y en no padre, pero también la envidia ha llegado a destruir a personas, las ha enfermado y ha destruido cuerpos emocionales muchísimos. Exactamente. Hombres y mujeres y a todas las edades. Contestando esa pregunta, o sí, ese tema que nos dejó al aire nuestro buen amigo Emir, que decía, ¿quiénes son más envidiosos hombres y mujeres? Lo hemos tratado nosotros en muchas ocasiones aquí, digo, principalmente hablamos, aquí tratamos temas de mujeres, sin embargo, hay muchas situaciones que no tienen género, es más bien cuestión de personas, hablamos de personas, no de géneros. Entonces, este tema de la envidia es muy complejo, ya nos compartían muchísimos comentarios. Si nos vuelven a enviar esos comentarios que ya nos habían hecho, por favor, porque tuvimos ahí un pequeño, tuvimos ahí un pequeño, una pequeña falla técnica y se me perdieron esos comentarios. Pati Yanis Toledo nos había hecho algunos comentarios, Emir también ya nos había hecho comentarios, había otras chicas que también habían estado comentando. Si nos regresan esos comentarios, entonces nosotros con muchísimo gusto, ahí los vamos a ir poniendo todos completamente al aire. Síganle dando compartir, por favor, porque, digo, es bien importante este tema. O sea, tú has vivido, tú has vivido toda esa, toda esa parte de la envidia, porque, digo, de los comentarios que nos hacía Pati Yanis Toledo, decía que precisamente ella ha vivido mucho este tema de lo que es el… En el trabajo. En el trabajo, exactamente. ¿No? Y creo que yo no he escuchado a alguien no quejarse de cosas de envidia que pasan en el trabajo. A lo mejor no contigo directamente, pero todos hemos llegado a observar que estas formas o fórmulas sí suceden. Entonces, a la orden del día están. Y es más, a veces tú puedes ni siquiera conocer a esa persona que te esté envidiendo muy cañón dentro de la empresa. Tú ni sabías que existe. Exacto, ¿no? Esa es la parte del fronto también súper interesante, ¿no? Y se queda uno sorprendido. Y esa otra persona hace lo imposible por tener tu lugar, tu espacio, tu novio, tú lo que quieras, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido en nuestra energía todos estos juicios de envidia de otras personas que ni conoces? Y les voy a decir cómo si todos hemos caído en eso. Las mujeres. ¿Ves pasar a otra mujer con un vestido, con una ropa, con un labial, con algo padrísimo? Y hay de dos. O la verdad, sí, volteas y dices, no, qué bonita, qué padre, yo quiero eso. Desde una parte amable. O te vas a esa parte de envidia. Pinche vieja, ¿cómo tiene ese bolso y yo no? ¿Sabes? Está tu vieja. Exacto, también, los hombres en eso también hay, y sí hay envidia, pero al final sería poder reconocer claramente en dónde es envidia, en dónde sí estamos jugando, porque también esas otras, ya vemos gente que nos divertimos y jugamos mucho diciéndonos cosas de admiración, a lo mejor, aunque a veces no suene así o no se note así, ¿no? Pero, pero tendríamos que entender esa pequeña línea y poder tener muy claro esa vibración, ¿no? O esa secuencia de lo que es, de lo que es esta energía de envidia. Entonces, pasa en todos los lugares, en todas las naciones, no tiene que ver porque ser rico no sientes envidia o porque según tú eres muy pobre, o sea, vas a sentir envidia por todos. Ya de producción nos compartieron algunos de los mensajes que nos habían estado enviando, dice, sí, esto lo dice Jerry, dice, sí, la envidia existe y es desgastante, la mejor receta para combatir la envidia es no enfocarse y gastar energía en que te están tirando malas vibras. Uno mojarrita, enjabonada, y si mi brillo les molesta que se pongan lentes, bien diría misada, jaja. Así que uno debe de seguir su camino, hacer lo que uno debe y no enfocarse en ese tipo de personas. Pati Yanis Toledo, aquí ya está el comentario de Pati Yanis Toledo que decía, buenos días, les mando un abrazo a ustedes siempre con super temas. Respondiendo a la pregunta, Leo, yo he visto envidia en ambos mujeres y hombres, está cañón, y es cuando empiezan a echar tierra y lo peor que ellos ensucian las manos y ni se dan cuenta. A mí me pasa mucho en el trabajo. Arlette Baena Elías, nuestra querida psicóloga consentida, dice, existe una línea muy delgada entre envidiar y admirar. La envidia es una emoción tóxica, tú decides al darte cuenta. Mon y Mon dice, no existe, lo que decías, no existe envidia de la buena, pero sí lo aprenden en casa, ¿no? Que era otra cosa que estábamos. Siempre hablamos de las aflicciones, la que sea, dentro de las sociedades y las familias estamos muy acostumbrados a que sí existe, pero nadie habla de ella, o sí existe, pero no la reconocen. Sí existe, pero evado la responsabilidad de poder recibir esa energía y poder trabajarla, y entonces se convierten en estos grandes venenos que de verdad, o sea, hacia adentro, hacia uno mismo, se convierten en enfermedades de verdad, hasta mentales. Entonces, ¿me entiendes? Porque sí llegan a esa, ni siquiera poder observar o sentir lo que verdaderamente sí tienes también en la vida. Exactamente, o sea, volvemos a, o sea, estás tan encasillado, tan ensimismado, tan absorto en lo que alguien más tiene, que no te das cuenta el potencial que tú posees, que no te das cuenta de esa magia, de ese brillo, y no estás haciendo cosas que podrías hacer si dejaras de estar pensando en lo que alguien más tiene. Fíjate, nos escuchan desde Naucalpan, Nezahualcóyotl, Querétaro y San Luis Potosí. Eso. Muchísimas gracias, abrazos a todas las personas que nos están escuchando en todos los confines de este bonito país y en todos los confines del bendito universo. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Sí, entonces también sería importante entender otra cosa, o sea, la energía de la envidia sí nos lleva a los seres humanos a decretar cosas nada padres a los demás. O sea, la gente, por eso yo siempre he hablado de, la gente a veces no tenemos consciente de nuestro poder de la palabra. Y entonces, eso, esos juicios que tú haces hacia afuera son maldiciones que comienzas a crear. Y entonces, de cierta manera, si la persona a la que tú la diriges no tiene la percepción de esto, sí le crea problemas dentro de su ámbito diario, cotidiano. Entonces, este rollo que todos también en México se nos da mucho de la pulserita roja para las envidias. Para el ojo. El ojito de venado para el mal de ojo, tal. Pues a mí me dirán, Misa, pero yo sí he percibido esa energía y también he podido observar cómo estos amuletos, que sí tienen una fuerza y un poder energético, sí funcionan. Y habla, y digo, y ahorita que hay canciones que hablan incluso de eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo de los caifanes que hablaban de la, bueno, que tienen una canción, la de perdí mi ojo de venado, ¿no? Entonces está, dice, nadie me va a proteger, entonces está cañón. No es que le demos tampoco todo el valor y toda la verdad a estos amuletos, pero sí tienen onda y sí cambian. Porque si los colores, o sea, si los colores tienen cierta vibración que mueven cierto tipo de energías y espacios, si las, o sea, si los símbolos y los signos también los podemos utilizar para bien, para cuidar y proteger, pero también a veces esos mismos símbolos, fíjate, o sea, yo sí te puedo decir que yo sí conozco gente y conocimos estas ondas de, en los cristales, en lo esotérico, por ejemplo, en los cristales, así como este mismo, este mismo cristal lo puedes programar para algo padre, también lo puedes programar para algo no padre. Ah, justamente. Y esa es información que cura. Justamente. Entonces, tienen que, tenemos que estar como atentos en ese cuidado a nosotros mismos de las energías que recibimos y nosotros creo que también podemos tomar responsabilidad, que no nos cuesta nada, como de una vez al mes a lo mejor, hacerte un bañito, ¿sabes? Con un jaboncito de coco, pedirle al agua cuando te estás bañando. Y si te bañas una vez al mes, pues entonces bañate con un jaboncito de coco y todas estas cosas que nos está diciéndole, ¿no? O sea, hay muchas cosas que por vibración son muy fáciles de obtener y son muy fáciles de hacer para que toda esta energía que de pensamiento, fíjate, aunque ni siquiera te manden a hacer ningún trabajo energético ni nada, pod y poc, estos pensamientos sí crean esa energía pesada, sí le llega a esa otra persona y entonces tú puedes empezar a hacer rituales, en estos otros lo llamamos rituales, en donde puedes elegir diferentes objetos o diferentes cosas a través de los cuales puedes ir limpiando esta energía de tu espacio energético, ¿no? Es correcto. Pero fíjate, o sea, es cuestión también. Yo lo que sí te puedo decir es que, o sea, al final del día, y te lo he dicho muchísimas veces, tú eres hermosa, tú eres encantadora, tú eres bella, el hecho, o sea, el hecho de que tú de repente digas, híjole, es que en el trabajo estas personas son así, 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 así. Entonces, la verdad es que todas esas personas, efectivamente, uno, están enfocadas en lo que tú eres porque primero tú eres magia, tú eres luz, tú eres esa bonita energía, tú eres esa buena vibra, tú eres todo eso que mucha gente quisiera, pero que no sabe cómo obtener. Entonces, tampoco permitas tú que esas personas entren y roben tanta energía porque primero eso es lo que buscan, ¿no? Desestabilizarte a ti de todo lo que tú eres, de todo lo que tú generas para no verte allá arriba, como decía Franco Escamilla, este, acá en la cima del éxito, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es cierto. Claro. Es cierto, esa parte en la que, de verdad, o sea, la gente te envidia solo por lo que tú eres, o sea, porque eres magia, porque eres inteligente, porque eres trabajadora, porque eres chingona, porque brillas, porque haces magia, porque creas, porque sabes crear, y además tú innovas, y además tú buscas, y además, y entonces hay gente que se le hace mucho más sencillo estar de este lado, en el que te critico, en el que te tiro mala vibra, en el que digo, no, pues es que esta pinche vieja, ¿no? Los haters, ¿no? Que están tan de moda. Exactamente. En todas las formas, y en todos los lugares, y en todos los sentidos, no solamente en las redes sociales, ¿no? Y este es un ejemplo también de este tipo de gente que está trabajando sobre esa energía. Al final no es bueno ni malo. Pero cómo tú decides recibir esa energía, transformarla, cancelarla, ¿sabes? Moverla de tu espacio, es una elección que puedes realizar. Y tampoco te sientas mal por el hecho de que, pues es que yo no les hice nada, es que yo no me meto con ellos, es que no. Efectivamente, hermosa, tú no les hiciste nada, tú no te metiste con ellos, tú no hablas mal de ellos, pero lo que sí les pica es tu bonita y bendita luz. Tenemos que ir a nuestro siguiente corte, así que por favor no le cambien, estamos en Hablando de Ti con Leo, porque si no hablas de ti... ¿Quién? Regresamos. ¿Te interesaría escuchar una confesión médica? Por médicos especialistas y expertos en salud, como amigos... ¡Ay, buen masíche! Acompáñanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde... ¿Conciencia y virtud? En Proyecto Radio MX, con sentido social. Soy el Dr. Halga Neshananda, y te invito a escucharme, todos los martes a las 16 horas, en Conciencia Espiritual. Un programa divertido para compartir el mundo de la espiritualidad y la salud integral, sin tabúes y sin fantasías. Por supuesto, aquí en Proyecto Radio MX y todas nuestras plataformas digitales. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Si ya están cansados de estar encerrados en sus casas por la contingencia sanitaria COVID-19, para esta nueva normalidad, ¡cambiemos nuestra movilidad! ¡Bienvenidos a la era de la bici! Yo soy Vanessa Cruz, o Vane Arándano, como gusten llamarme. Los espero todos los miércoles a la una de la tarde, aquí. ¡Hablemos de verdades! ¡Sí, sí! ¡Hablemos con Edith! Concesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento, ¡te esperan! En tu programa, Las Netas, con Edith. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, por Proyecto Radio MX, con sentido social. Pregúntale al DOC, un despliegue de profesionales de la salud a su servicio, con temas interesantes. Conducido por su anfitrión y amigo, Octavio Martínez. Es un popu. El DOC. Tenemos una cita todos los miércoles, de 5 a 6 p.m. en Proyecto Radio MX, con sentido social. Ya estamos de regreso en el último bloque de Hablando de Ti con Leo. Pero, ¿quién no conoce esta bonita rola tradicional de quienes hablábamos hace ratito de los caifanes, la negra Tomasa? ¿Por qué no? Fíjate, vamos a leer, dice Pili Perdomo. Te mandamos un beso, Pili. O envidian porque no envidias, simplemente. O sea, sí está cañón, ¿no? O sea, envidias a alguien, ¿no? Ay, maldito, ¿por qué no? Y es, por eso te digo, al final es una realidad, pero sí tendríamos que tomar cada uno de nosotros conciencia, los que no queremos trabajar dentro de la envidia, pero tampoco nos podemos engañar en que no existe y que puede sentir la persona que está a tu lado, o sea, tu pareja, o sea, también. Incluso tu pareja, ¿no? ¿Por qué eres más exitosa que yo, maldita sea? O porque ganas más lana, o porque, de plano neta va desde, ¿por qué tú bajas de peso rápido y yo no? ¿Por qué tú, sabes? O sea, ¿por qué tú eres un...? ¿Por qué tienes más amigos? ¿Por qué puedes ir a andar en bicicleta y no te cansas y es súper deportista y yo no? O sea, de verdad, ni siquiera a veces podríamos creer que, o sea, para algunos de nosotros sería así, güey, eso es una tontería, pero para otros es una forma de vida. O sea, también tendríamos que entender que hay gente que hoy en día es una forma de vida trabajar a través de energías como la envidia, ¿no? Y llegan a crear problemas completamente muy severos dentro de las familias o de las relaciones. ¿Que no está chido? ¿Que no está chido? No, pero sí sucede. Y entonces, efectivamente, tú te das cuenta, ahí viene la situación en la que comentaba justamente ahorita, Les, el hecho de que tú no la sientas no significa que no existe. Y tampoco nos vamos a clavar en, ay, es que ya me están envidiando y demás. No, solo sencillamente, pues trata de, primero de enfocarte y trata de visualizar quién es para que tú tomes ciertas precauciones. Pero al final tendríamos, por eso les decía yo, que es importante que seamos brutalmente honestos con nosotros y poder reconocer, aún así, gente cercana o gente que tú amas, que sí puede llegar a tener ese sentimiento. No se trata de, ay, bueno, entonces ya por envidioso vaya la fregada. No, pero sí es una cuestión en donde tú estés consciente de eso y que a lo mejor pudiera haber acciones o formas de esa persona hacia ti o hacia tu entorno, hacia tu círculo. Es correcto. En donde de pronto a lo mejor puede ser que te sientas atacada y entonces no te lo tomes personal y no entres en ese juego y no entres en esa guerra, porque al final tal cual hay personas que neta viven y aman esa energía. Está cañón. Fíjate, vamos a saludar a otras personas que también se están conectando. Perdón, dice Luis Triana. Saludos, chicos. Luis Triana, ¿lo escuchan los jueves a la una de la tarde? Excelente. Ahora sí, ya me lo aprendí, amigo. Todos los jueves a la una de la tarde. Victoria González Ruiz dice, buenos días tarde, pero sin sueños. Sí, por fin me lo aprendí, amigo, discúlpame. Fíjate, dice Arlet Baena Elías, dejar de compararnos y saber que somos únicos y cada quien tiene sus cositas. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué hago con lo que tengo? En lugar de poner toda mi atención en comparaciones en lo que no tengo, en lo que me falta y dejo surgir esa envidia tan dañina. Al final es un golpe al amor propio. Sí, por supuesto. Dice, mira Almada, ¿por qué a Leo le sale barba de candado y a mí no? La verdad es un sticker, amigo. Exactamente. La verdad es que todas las mañanas me la pinto para que parezca como completa. Dice Arlet Baena Elías, ¿por qué te duermes y descansas mejor que yo? Maldigo, Cris Holguín Paez, parece que no debes nada. Ya ves, Cris, ¿qué onda contigo? ¿Por qué parece que no debes nada? ¡Demonios! Y entonces, por eso te digo. O sea, sí, retomando esta parte que nos dice Arlet, sí tiene que ver con un amor propio, tiene que ver con un respeto propio y tiene que ver con esa capacidad realmente de poder elegir todos los días, creer y crear cosas diferentes y distintas para ti. Ni siquiera para alguien más. Yo creo que si empezamos a tener esta conciencia de empezar a elegir cosas que a mí me hagan feliz, que a mí me... trabajar para poder recibir eso que tanto quiero, o sea, me sea un coche, un cuerpazo, una ropa, una bolsa, lo que sea que en algún punto o en algún momento envidiaste. Cuerpazo y pelazo. Cuerpazo y pelazo y todo. No importa, yo también puedo decir, no importa el medio, porque, o sea, al final yo les digo, a ver, puedes envidiar el cuerpo de otra persona, pues tú tienes el dinero, tú tienes una hermosa cirugía y puedes lograr eso, es perfecto, o sea, ni siquiera es de a fuerzas, tienes que hacerlo de esta manera, ¿me entiendes? Además, ten cuidado, porque el hecho de una cirugía estética está chingón, pero también, o sea, hay que mantenerlo. Digo, ¿cuántas personas no se han hecho cirugías estéticas? Y no sé, digo, o sea, está bien, por ejemplo, hablemos de las personas que no están conformes con su peso. Te haces una lipo y lo que tú quieras, pero al mes ya estás otra vez ahí padeciendo esa situación. Güey, no se trata solo que te hagas la lipo, o sea, también tienes que cuidar lo que comes. O sea, no se trata de tener ese objeto, ese lugar, ese horario, ese, no, se trata de, tienes la capacidad de sostener eso o no. Exacto, exactamente. ¿Cómo lo hagas? Ese es otro asunto y es otra película, ¿no? Pero es entender eso, o sea. Porque efectivamente tú dices, oye, oye, esa vieja, ¿por qué está flaca? Ah, mija, ¿tú sabes lo que come todos los días? O sea, ¿tú sabes si hace ejercicio o no hace ejercicio? Hay gente que sí por sistema, ¿eh? Cañón. Pero poca. Muy poca, claro. Hay gente que así se mantiene, coma lo que coma. Pero hay otras personas que se mantienen porque cuidan lo que comen, porque hacen ejercicio, porque descansan bien. Incluso lo vimos con Viri en programas anteriores. O sea, el hecho del tema del peso también tiene que ver con tu cuidado en varios sentidos. Entonces, más bien, procura no envidiar. Procura, digo, insisto, esta energía existe, es real. Entonces, no podemos cerrar los ojos y decir no existe. Simple y sencillamente, como comentales, y lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, al final depende de cómo quieras tú recibir esa energía y cómo la quieras canalizar. Dicen por ahí que, bueno, vi una publicación en Facebook que decía, o sea, precisamente el tema de la envidia o los insultos son como un regalo. Yo llego, te lo ofrezco, pero está en ti si lo recibes o no. Si tú no lo recibes, entonces el regalo ya no es tuyo. El regalo sigue siendo mío porque yo soy el que te lo trae. Claro. Entonces, sucede lo mismo con este tema de la envidia, que no es sencillo, tampoco estamos diciendo, volvemos a lo de siempre, o sea, tampoco estamos diciendo que ya con el que digas, no, está bien, yo no lo recibo, ya no pasa absolutamente nada. No, también llega a ser complicado porque sí es una energía que de repente se va como que permeando en el ambiente. En todo. Y sí te llega a desgastar. Eso es un hecho, ¿no? Pero también trata de darle la vuelta, trata de buscarle el lado en el que no te, en el que no te sientas tan absorto, que no te sientas tan ahogado con esa energía de envidia que otras personas te tienen. Las personas te van a seguir envidiando, insisto, porque tú eres magia, porque tú eres luz, porque tú brillas. Y que ahí viene la parte padre, o sea, y les digo como si de pronto la vida, las circunstancias te van mostrando tu capacidad de transformación y de poder recibir hasta esas energías. Es como si yo les dijera, claro que puede esta energía destruir vidas, sí, pero si tú estás en un proceso en el que tú estás creando desde otras circunstancias y desde otras formas, pues vas a estar bien, no importa lo que te avienten. O sea, ahí están de ejemplos, yo les puedo decir, todos los futbolistas famosísimos, todas las actrices, todos los cantantes, que tienen siempre, va a haber una parte de gente que los va a apoyar, que los va a recibir y tal, y va a haber otra parte que diga, a mí no me gusta y les aviente de lo que pueda energéticamente. Entonces, es entender eso, o sea, el que tú en este momento a lo mejor no tengas eso que envidias, no significa que no lo puedas tener desde un trabajo personal y desde algo padre y sutil. Y diferente donde sí lo vas a disfrutar. Vámonos rapidísimo con los últimos comentarios porque ya solo nos quedan dos minutos. Dice Lucio Berlop, nace en un complejo por tener y no tener. En los pueblos, la conveniencia comunitaria, muy solidario, sin envidia y es bíblica. Caín y Abel, ahí se vio y hoy por el capitalismo. Ok, dice Pili Perdomo. Y al final, lo de la envidia. Es energía, pinche, pero energía. Tienes toda la razón, Pili. Sí, Arlet dice, Arlet va en Elías, cuando entendamos que la belleza es más una cuestión de actitud, muchas cosas cambiarán. También tiene toda la razón. Y dice Marianita Reina, Marianita, besos, gracias por estar presente. La envidia es como la ley del espejo, lo que me molesta del otro es lo que me molesta en mí y siempre he pensado que eso es el poco amor que uno se tiene. También lo hablábamos, ¿no? O sea, el tema de, quiérete tantito, rey, decía el Pabst Palazuelos, y es real. O sea, neta, o sea, quiérete un poquito más para que no tengas nada que envidiarle a nadie. Les, tenemos un minuto, último comentario. Obsérvate en donde todavía no tienes la capacidad de percibirte en esa energía, está bien, no te juzgues. Y cuando llegues a ella, salte de ahí. O sea, es una elección. Al final, todo es una elección. Así es que no necesitas envidiarle a nadie, ocupa simplemente poner foco en lo que puedes hacer en ti y con las herramientas y con los dones y virtudes que tienes. A lo mejor crees que no existen en ti, pero créeme que sí es así. Es correcto. Yo nada más, lo único que te quiero decir, si tú eres una de esas personas que reciben envidia, sigue recordando que tú eres hermosa, que tú eres maravillosa, que eres luz, que eres magia, que eres chingona, que eres una mujer chingona, que eres una mujer que inspira y sigue con tu camino. Lo estás haciendo bien. Bien, esto fue Hablando de ti con Leo, porque si no hablas de ti... ¿Quién? Vámonos. Esto fue Hablando de ti con Leo. Recuerda que tienes una cita conmigo todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana en Proyecto Radio MX con sentido social. No dejes de escucharnos. Sígueme en las redes sociales como Hablando de ti con Leo. Y recuerda, si tú no hablas de ti... ¿Quién?